Seguimos contando las historias de los representantes que ocuparán un puesto en la Cámara por las Curules de Paz. John Jairo González viene del Bajo Cauca Antioqueño, una región afectada por el conflicto, pero con muchas ilusiones y esperanzas. Oriundo del municipio de Briseño, en el departamento de Antioquia, John Jairo González fue desplazado por grupos armados, pero a partir del 20 de julio representará en el Congreso a cientos de familias que han sufrido el flagelo del conflicto. Pues directamente a nosotros nos afectó con varios hechos victimizantes, por homicidio y por desplazamiento y amenaza. Asegura que llevar la voz de las víctimas al Congreso de la República es la misión que tiene. Desde nuestra Curule de la Paz buscaremos reivindicar los derechos de las víctimas, pero también defender lo pactado, lo que está escrito en la ley 1448. Asimismo, cerrar las brechas de las desigualdades y de la injusticia que hay en nuestros territorios. A pesar de los hechos victimizantes que ha tenido que vivir, González demuestra con firmeza y determinación que como víctima no se puede quedar en el pasado. Eso queda siempre en la memoria, que eso queda para siempre, pero es un deber superar el proceso y seguir adelante. Siendo uno que da como víctima el resto de la vida porque eso queda marcado. Pero no nos podemos quedar viviendo allí en el pasado, ya que hay un presente que hay que vivir y un futuro que construir. Es enfático en afirmar que buscará la correcta administración de la ley y el ministerio de las víctimas. Gracias.